Bueno, en vivo vamos a saludar al profe Hernán Bergesio, es entrenador de la disciplina de natación en el Club Atlético Unión, porque este año para el Club Albiverde, para Hernán y para la disciplina de natación y sus alumnos, ha sido un año espectacular. Estamos cerrando este 2024 con un broche prácticamente de oro. Pero hace nada más que una semana atrás hablábamos con él desde Mar del Plata, porque participó de los Juegos Evita, los Juegos Nacionales, donde justamente una deportista de la natación del Club Atlético Unión, como es Esmeralda Fler, que tiene sus familias unciales, pero ella está radicada en Tacural, obtenía también un primer puesto y medallas representando a la delegación de Santa Fe. Y hoy lo tenemos en vivo, Hernán, pero que no está solo, sino que está con una de sus alumnas y podríamos decir con la campeona sudamericana, sí, de natación en Bolivia, Ana Belén Aycarri, que acaba de regresar con la delegación argentina, representando a nuestro país en Santa Cruz de la Sierra. Así que, bueno, la natación a brillar en lo más alto del podio, y nuestro país, y Sunchales, y la provincia, y el Club Atlético Unión también. ¿Cómo están? Gracias por venir al programa. Bienvenidos. Felicitaciones, Ana Belén. Muchas gracias. Bueno, gracias por invitarnos a los dos. La verdad que siempre nos están haciendo buena difusión, así que eso lo agradezco. Bueno, yo recuerdo que hace unos meses atrás, justamente ustedes dos venían al programa para hablar de la posibilidad y el sueño de poder integrar este viaje, para juntar dinero para poder costear los viajes, toda la vestimenta, lo que necesitaba Ana Belén también. Y parecía un sueño, ¿no? Que quizás se podía dar o no, porque dependía mucho de lo económico, más allá de las ganas y el esfuerzo. Contanos, Hernán, ¿cómo fue a partir de ese momento que vinieron ustedes en vivo, y que a través de las redes sociales las personas se fueron sumando, hicieron posible que Anita pueda viajar? ¿Qué tal, Marina? Buenas tardes para vos y los televidentes. Sí, la verdad que una alegría agradecerle a la gente, a algunas empresas también que nos apoyaron y la apoyaron a ella, para que, bueno, pueda llevar a cabo este viaje. Y, bueno, contento por todo lo vivido. Pero muchas gracias también a ustedes, los medios, por darnos la difusión, porque si no hubiéramos tenido la difusión, capaz que no llegábamos a la gente, o algunas empresas, y, bueno, no hubiera sido posible un viaje tan importante, yo creo que para la ciudad, si bien para el club, para la provincia, porque es una representante acá de Sunchale, vive cruzando la calle del club, es nuestra, digamos, así que muy agradecido a la gente de Sunchale. Bien. ¿Cuáles son los requisitos para que una nadadora, en este caso Ana Belén, o las condiciones, pueda ser seleccionada para representar al país en natación, en un torneo internacional, en este caso Bolivia, pero pudo haber sido, me imagino el año pasado uno fue a Brasil y a otros lugares más. ¿Qué condiciones busca el que está a cargo de la delegación de Argentina a la hora de elegir? Y dice, bueno, en el interior de Santa Fe, en una ciudad de Sunchales, hay una nadadora que cumple con qué requisitos, cuál es el filtro, para llegar a donde llegó Ana. Bien, ella tiene que ser una nadadora federada, quiere decir que tiene que ir a los campeonatos nacionales. Hay dos campeonatos nacionales en el año, uno en verano que es en marzo y otro en invierno que es en junio, por la categoría de ella. Son los únicos dos campeonatos que existen nacionales, por más que haya un torneo en otro lado, además son esos dos obligatorios que lo rige la CADA, que es el Comité Argentino de Deportes de Acuáticos, y entonces cuando va a esos campeonatos, bueno, ahí tiran la marca o compiten, entonces ella hace ya dos años que es campeona o subcampeona argentina, entonces los entrenadores ya están en ese campeonato, y bueno, y ahí ya sale por sistema, y bueno, los entrenadores ya van conociendo, como hace ya bastante tiempo ya la van viendo, bueno, y ahí se van seleccionando. En el caso, ellas son dos pechistas de la selección argentina, ella es una pechista y la otra chica es la de Mar del Plata, entonces se van dividiendo los viajes. Un viaje a lo mejor a Bolivia fue ella, a Anita, y después a lo mejor a Australia fue la otra, van rotando para... Pero digamos, el nivel son todos buenos, la delegación que llevamos de nuestro país es lo mejor que tenemos. Ah, sí, eso sí, porque entraron por... No es que tenemos un equipo suplente como Brasil. No, 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 hay más en la Argentina que tenemos... No tenemos la cantidad de nadadores que tiene Brasil. Sí. No, no, ella al ser campeona y subcampeona, entonces van rotando con la otra chica de Mar del Plata. Está bien. Así que, sí, sí, generalmente en la selección argentina se lleva un espaldista, un pechista, un mariposista, un librista, y un nadador de combinado, y dentro de esa agrupación, depende de los cupos, ¿no? Se van armando las postas y todo, pero el equipo queda a criterio del entrenador, de acuerdo a las actuaciones de los... ¿Los entrenadores son de Buenos Aires o son del interior? Sí, de Buenos Aires, era... Walter Rodríguez, que es el coordinador de todo, es de Buenos Aires, y después el otro entrenador que fue de... Había uno que era de La Pampa, y el otro sí era, los otros eran de Buenos Aires. Bien, ¿y con qué cuentan en la delegación? Porque fueron 32 personas o 32 nadadores. No, éramos 32 nadadores, éramos 16 y 16, hombres y mujeres, y después teníamos a dos entrenadoras mujeres y otro entrenador que era el de La Pampa. Y viajaron, ahí había un... ¿Llevan un médico, no sé, un kinesiólogo o no? No, en este caso no teníamos nada. Lo que sí había, por ejemplo, en el hotel había fisioterapeutas que eran como que podían estar para cualquier delegación, pero no eran específicamente nuestros de Argentina. O sea, fueron con lo justo. Claro. Y además costeándose el viaje ustedes. Sí. Todos iguales en las mismas condiciones. Eso fue lo que permitió que vayamos también la delegación completa, porque por ahí si lo tenían que costear todo el país, no llevarían al equipo completo. Qué lástima esto. ¿Cuánto que falta en política pública para acompañar al deporte, Hernán? Digo a nivel general, ¿no? Sí, más por ahí los deportes amateos, y por ahí a veces... Porque claro, todo es la selección argentina, obviamente son los campeones del mundo para el fútbol o para el básquet, pero después hay tantos deportistas, tantas medallas que traemos que nos representan tan bien como Anita en natación y como tantas otras, que es una picardía que a veces yo siempre lo digo, digamos, sin prejuicios, ¿no? Las personas que ocupan los cargos, los funcionarios públicos en el área de deporte, sea provincial o nacional, no se ponen la camiseta. Para el deportista. Si no son deportes populares, no existen. Y la verdad que ocupan cargos, ocupan sueldos que pagamos entre todos, y parte de nuestros impuestos como ciudadanos también debería ir al deporte. Sí, yo... Hay otros países que el gobierno acompaña, apoya, están representando a la Argentina, no es que representan, en este caso, al Club Atletico Unión Maya, que lo representan, pero no es algo privado, están representando al país. Sí, yo por ahí, dejando de lado la parte política... Yo quiero por ahí destacar que China invirtió 10 mil millones de dólares en los Juegos Olímpicos para preparar a todos los atletas, y Argentina invirtió 10 millones solamente para todos los deportes. Entonces ya ahí tenés un cambio de inversión, y lo que el primer mundo invierte son los deportes individuales donde sacan más medallas, porque por ahí es lo mejor. En el deporte de equipo es una medalla, y es muy largo el proceso de eliminatoria, semifinal, final. En cambio, por ahí, yo lo hablo del lado de natación, financiera deportiva, atletismo... Nacia deportiva, atletismo, tenis... En el caso de ella, una sola nadadora ganó 5 medallas. Y vos, ¿cuánto en deporte individual, en deporte en equipo, te va para 5 medallas? En cambio, una nadadora, vos tenés un equipo fuerte en atletismo, son de atleta, y tenés un montón de medallas. Entonces, en los países desarrollados, la inversión es en los deportes, generalmente, donde el deportista puede sacar muchas medallas. Entonces, por ahí, tenemos una visión, por ahí en Argentina, como decís vos, por ahí más en el fútbol y demás, y dejamos de lado el Juego Olímpico, que es lo que es el medallero del mundo, el deporte en el mundo, la vidriera, digamos. Es verdad. Por ahí nos quedamos en un solo deporte, lamentablemente, y... Sí, es la verdad. Pero bueno, viste, somos... Pero hoy hablamos de la natación, ¿sí? Anita, dijo al pasar el profe Hernán, trajo 5 medallas. ¿Cómo es esto, Anita? ¿Sola conseguiste 5 medallas para el país? Sí, bueno, yo paso a plegar un poquito, es medio complicado, pero voy a tratar de que se entienda bien. A la mañana yo daba dos pruebas, 100 y 200 metros pecho. A la mañana lo que pasaba era que se competía con las de mi edad, que eran las de 17 y 18. Claro, ¿qué categoría fue? Yo era la categoría 17 y 18. ¿Y los 32 deportistas nadadores eran diferentes edades? Claro, había de 15, 16, 17 y 18. ¿Vos categoría 17? 17. ¿Tenés 17? Sí. A la mañana entonces competía con las que eran de mi categoría y de ahí a los primeros 3 los premiaban. Y después a la tarde se pasaban como las finales en las que competían los mejores 8 tiempos, pero de todas las edades. Entonces, por ejemplo, yo podía competir con una de 18, con una de 17 o con una de 15 a la tarde. En lo que fue los 100 metros pecho, quedé a la mañana en mi categoría primera y a la tarde también, en las finales. Bueno, nada, explica como si fuera algo tan natural y nosotros estamos aquí con los ojos emocionados, Anita, porque te escucho y no puedo creer. 17 años, ¿sí? 17 años, ¿sí? Estás en plena adolescencia. ¿Tu quinto año estás viviendo? Sí. Con lo que significa el quinto año del secundario, Hernán. Y la conducta y el sacrificio y la constancia que todos tus alumnos tienen, porque eso sé que entrenan muy temprano, muy temprano. Y no es lo mismo levantarse a las 4 o 5 de la mañana en verano que en invierno y acercarse a la pileta climatizada del Club Atlético Unión. Y bueno, y poder, qué sé yo, cuando todos los demás chicos están disfrutando de un fin de semana de fiesta o de cumples o de boliche, Anita y tantos otros compañeros están entrenando, ¿es así? Sí, aparte, ella, digamos, está acá al lado mío, pero es abanderada de la bandera de la Argentina en la escuela. Así que no hay que decir, se lleva todas las materias por entrenar o los otros chicos de los mismos andan muy bien en la escuela. Bueno, Esmeralda nos dijo por teléfono que fue abanderada en séptimo grado y hoy en el secundario va súper bien. Y ayer me encontré con la abuela de Esmeralda, le mando un beso enorme a Maricel, y me decía que toda esta semana, o sea, regresó Esmeralda de los Juegos de Evita y ya tenía pruebas. Digamos, los profesores no les perdonaron que haya tenido que irse a Mar del Plata, sino que regresó y dijo, la profesora voy a tomar a todos los alumnos que faltaron. Y me parece bárbaro, ¿no? Que no exista ese privilegio. Bueno, está bien, representa a la provincia de Santa Fe, en tu caso a Anita. No sé si es privilegio, pero es tratar de acomodar los días y horarios. Pero bueno, y estuvo a la altura de las circunstancias. Y vos, Anita, lo mismo, ¿o no? Sí, yo llegué y también tenían pruebas. ¿También? ¿No te perdonaron de haber viajado? Bueno, eso significa que se puede. Cuando uno es responsable en cada paso de la vida que uno toma, decisiones, tiene que ver esto, ¿no? Sí, aparte, está bueno porque, bueno, el primer año que hicimos el doble turno fue todo un desafío para los chicos, para los papás y para mí. Porque era ver si no se llevaban materia, era la prueba de fuego. Y vos habrás estado también ahí, Hernán, en el ojo de la tormenta. Sí, estábamos ahí. Porque a ver si el profe con tanta exigencia hace que, como todo padre, ¿no? Uno se preocupa por nuestros hijos, los queremos ver bien, disfrutando del deporte más allá de la competencia y que les vaya bien en la escuela. Entonces vos qué decís, bueno, a ver, tanto exige mi profe, el profe Hernán, quiero saber si Anita o mi hijo le está yendo bien en la escuela, si vale la pena hacer semejante sacrificio y si no, bueno, un paso al costado. Sin embargo, has podido combinar perfectamente el estudio y la natación. Sí. Sí, aparte, lo que tiene, bueno, que por ejemplo esos chicos ya no nadan más, son camadas de los que está el hermano de ella, después hay otros chicos más. Sí, un montón, un montón, Hernán, hemos hecho un rato con tantos alumnos tuyos, que hoy tienen 20, 20 y pico de años, ya no nadan, pero siguen amando el deporte, ¿no? Sí, aparte son dos chicos universitarios más que me agradecían hoy, cuando los veo y todo, me dice, gracias, los dobles turnos, me quedó el hábito para levantarme a la mañana y estudiar a las 5 de la mañana, entonces no tuve que hacer esfuerzo porque ya venía con ese hábito. Entonces, más allá de los logros deportivos y demás, porque no todos los que a lo mejor hicieron doble turno llegaron a ganar medalla o el campeonato argentino o algo, pero por lo menos se le creó un hábito y eso es lo que le llena a uno de profe, digamos, también que formó chicos para que hoy en día son profesionales y le agradecen la posibilidad de haberle inculcado esa conducta, ese respeto y esa constancia. Bravo, bravo Hernán, súper merecido. Anita, te destacás en pecho de todos los estilos, es tu fuerte. Sí, sí. ¿La técnica es perfecta, Hernán, que tiene Ana? Sí, más que ahora en este nivel tenemos que mejorar algunas cuestiones. Sos muy exigente, o sea, ¿qué es lo que...? O vos, Anita, ves, no sé qué, bueno, más allá del tiempo, ¿no? que hizo que puedas llegar a levantar la copa, traer la medalla. O sea, ¿tiene que ver el hecho cuando caes a la pileta, la alargada, cómo te desarrollás dentro del agua, cómo es? ¿Qué es una sumatoria de esas copas? ¿Cuál sería mi fuerte? Sí. Y yo siento que soy fuerte en lo que es nadando, por ahí lo que hablamos un poco con FIFO, de lo que podríamos llegar a mejorar, porque es como que estás en un momento en el que cada detalle ayuda a bajar una centésima, lo que sea. Entonces, como para mejorar el futuro es el tema de la alargada, que por ahí es como que queda un poco más atrás. Y ahí podés, digamos, ahorrarte varios segundos, me parece, con la alargada, creo que es fundamental, FIFO, ¿no? Ese es el nivel de ella es clave, porque mejoramos la vuelta, como decía, ya tiene buen agarre en lineal, cuando va nadando, se afirma bien, tiene fuerza, y tenemos que mejorar la alargada. Ahora hicimos, la subcomisión hizo una inversión grande y un esfuerzo grande para cambiar los cubos. Nosotros estábamos teniendo unos cubos planos que eran viejos, y si te ponés a ver en la filmación son cubos con tacos atrás. Sí, eso te iba a decir. Son tipo de, parecería trampolines, pero no sé, no son trampolines, se llaman como vos dijiste, pero bueno, quiero destacar que todas estas imágenes son de allá, ¿verdad? De la Copa Pacífico de Bolivia. Gracias a nuestro editor por esta producción. Y todo al aire libre, Nado, a pleno rayo del sol, en Bolivia, Santa Cruz de la Serra, 400 metros de altura, y ahí está Anita Belén, ¿te reconocés, Ana, cuál sos? Me parece que estaba en el cuarto ahí. ¿En el cuarto anda nivel? Sí, tenía gorrito negro. Bien, ¿y había alguna cábala, la malla, algún accesorio, algo? No, antes tenía medio cábala, el tema de las colitas, del pelo, o sea, siempre las mismas, y la verdad que después lo dejé. Sí, bueno, qué orgullo, fueron ovacionados en Ezeiza, vi esas imágenes. Sí. ¿Qué tenés para decir con todo esto? Y yo la verdad que me volví muy contenta, no solo por el tema de los resultados, que me fue bien, sino por todo el grupo hermoso que se armó, el hecho de, yo creo que si no hubiese compartido todos esos momentos con los chicos que me tocaban, no lo hubiese pasado de la misma manera. El hecho, por ejemplo, de estar por tirarme y escuchar, dale Anita, vamos a Argentina, dos segundos antes de largarte, es una sensación inexplicable, o llegar y que todos te aplaudan, te abracen, te feliciten, como que te sentís querido. Y acompañado. Me ha acompañado, la familia también te hizo el aguante yéndote a buscar, ¿o no? Sí, sí, me llevaron hasta Ezeiza y después también me fueron a buscar. Bueno, cerrás un quinto año maravilloso, ¿se viene el viaje a abril 8 o no? No, no, yo no voy. No, y después, ¿qué sigue tu futuro? Contame. Después voy a estar estudiando nutrición en Santa Fe, y bueno, estoy viendo la posibilidad de seguir entrenando en algún club de allá. Y al profe FIFO, ¿qué tenés para decir hacia Hernán? ¿Qué tenés palabras para él? Me gustaría. Y agradecerle, agradecerle por todo, porque, bueno, con el Hernán nos conocemos desde que tenía cinco años más o menos, cuando él entrenaba a mis hermanos, y yo siempre me acuerdo que yo en ese momento entrenaba con otro profe, y le insistía a mis papás de que querían entrenar con FIFO. Así que agradecerle, porque creo que de todo esto, los dos estamos aprendiendo en el camino, y que nos llevamos hermosas experiencias. FIFO, ¿sos obsesivo de mirar a otros nadadores, nadadoras de otros países, mirar videos, mejorar en qué puedo mejorar la marca? Bueno, ahora decís, voy por el tema de la alargada. ¿Sos de estudiar todo eso, técnica y todo lo que se viene? Sí, más cuando algunas carreras no salen. Las carreras que salen, entre todos, pero las carreras que no salen, de cualquier chico, ¿no? Sí, obvio. Capaz que me quedé sábado hasta las 2 de la mañana viendo, a los papás a veces que tengo que dormir, le pido... Y que podés perfeccionar. Sí, a los papás le pido que me pasen los videos de los chicos nadando, entonces hay veces que no, me cuesta dormir un sábado, llego a las 3 de la tarde y me llena pregunta, digo, se va a dormir todo y me quedo ahí hasta las 2 de la mañana viendo... Claro. ...viendo videos de los chicos míos, hoy en día, gracias a Dios, hay mucho en las redes, entonces puedo ver un nadador a nivel de selección de otro país. Y vos, Anita, también. Sí, FIFO también manda muchos videos como para que veamos... Y el tema del gimnasio, porque además de nadar y todo el entrenamiento, también debés hacer gimnasio, Anita. Sí. El tema de la coordinación es fundamental, ¿o no? También, viste, ajustar todo, la alargada, el tema del gimnasio, la alimentación. Bueno, hay una serie de factores, ¿no?, que se deben combinar para que Anita, en el momento de competir, realmente, bueno... Sí, eso es clave, el gimnasio es clave. El gimnasio, bueno, tiene nutricionista, el gimnasio le manda la preparación física del entrenador de la... el preparador físico de la selección argentina. Claro. Así que se lo manda a Rosario y, bueno, ella hace el plan que le manda el preparador físico de la selección. Bueno, y acá están los resultados, ¿eh? Así que, a disfrutar. Muchísimas gracias. Sí, de lo que te queda este quinto año del secundario, del resto de 2024, lo mejor para el año que viene, ¿eh? Futura nutricionista. Bueno, y felicitaciones, campeona. ¿Estás acostumbrada a que te digan campeona? No tanto, no, no. ¿No? No. Es como que... No lo dimensionás. No. No termino de darme cuenta de todo lo que pasó. Y está bueno, ¿viste? Sí, aparte... Que esté a tierra. Sí. Eso es lo mejor que te puede pasar, Anita. Que la gente te reconozca, te felicite, pero que también siga siendo la Anita de siempre, ¿eh? Bueno, un beso a tu familia que te estuvo acompañando todo este tiempo. Hernán, ¿qué decirte? Tengo que cerrar el programa, pero ¿sabés cuánto te admiro? ¿Cómo te aprecio, Hernán? Porque sé de tu trabajo, de tu responsabilidad, y que siempre nos has dado la oportunidad de mostrar lo que haces y de resaltar a todos los nadadores. Hoy es Anita, la semana pasada fue Esmeralda, y tantos otros que pasaron por el programa. Así que agradecerte por esta pasión que empezaste, ¿de a qué edad? De chiquito ya, con la parte de natación, pero... ¿Cuatro o cinco? Cuatro años, sí, cuatro años en... Por un problema respiratorio. Eso me lo habías contado en alguna otra entrevista por asma, ¿verdad? Sí. Y la natación hizo que mejoren tus pulmones. Sí, así que me tenía que gustar, sí o sí, la natación. Y por suerte me gustó. Y te dedicaste a ser profe. Sí. Estudiaste Educación Física. Sí, sí. Me imagino que la materia de natación no te la llevaste. No, además, terminando clase yo, el profe que me pedía que dé clase yo en el último año. Así que iba a la cátedra. Porque natación es una de las materias más difíciles para el ingreso de los estudiantes de Educación Física. ¿O no? Sí. Y por ahí en tercer año algunos se reciben también ya con la materia. Con la materia. Bueno, me imagino que te habrás tenido todo 10, promoción o no. Sí, pasa que, claro, por ahí el que daba la cátedra era el entrenador de la selección y además entonces era muy exigente. Súper. Así que, bueno, por la suerte fuimos. Bueno, estuvieron bien. Gracias. A disfrutar tengo mensajes del público. Felicitaciones para los dos. Recontra merecido. El profe Hernán es muy querido sobre todo por mi papá, Evar Rubén. Me está hablando Euge. Me escribe su hija, Euge Rubén. Sobre todo es muy querido por mi papá, Evar, que sigue nadando. ¿Cuánto tiene Evar? ¿80? 82. Por ahí. Bueno, y mañana, sábado, se van a Paraná a nadar en aguas abiertas. Qué lindo grupo. Qué lindos mensajes. Sí. Lo mejor. A disfrutar. Que de eso se trata la vida. A disfrutarla. Sí. No. A disfrutar. Gracias.